... Teníamos muchas ganas de que llegara este momento. No solo los deportistas olímpicos, sino toda la sociedad. Nos merecemos un evento como son los Juegos Olímpicos... ...y nos merecemos disfrutar del deporte. Hablar de piragüismo es hablar de Paco Cubelos. Más de una década al máximo nivel para llegar justo ahora... ...al mejor momento de su carrera. El entrenamiento es full time, que son las 24 horas del día. Estoy en un momento muy dulce de mi vida, ya no de mi carrera deportiva... ...no de mi vida, porque pienso que hago lo que me gusta... ...y siento que estoy donde debo estar. Diploma Olímpico en Londres 2012. Junto con su inseparable Íñigo Peña, quieren más. Nos tomamos el tema de que estamos evidentemente... ...entre las filinas de favoritos, como algo que nos anima... ...y que no nos mete presión. Pero hay que hacerlo el día D a la hora H, así que bueno... ...tenemos fe en que vamos a poder hacer la mejor carrera... ...que hemos hecho nunca. Pero claro, quizás juega con ventaja. Siempre lo digo que el secreto de los deportistas talaveranos... ...son los helados de mi abuela, de la heladería El Polo Norte. Tanto tiempo esperando este momento... ...que uno haría casi cualquier cosa por lograr el objetivo. ¿O no? No me importa hacer lo que sea, pero... ...pero tema de teñirse el pelo, vamos a dejarlo tranquilo. Suerte, Paco. Gracias a toda Castilla la Mancha por vuestro apoyo... ...y espero representaros lo mejor posible en Tokio.